Faustino No sabe nadie lo que pasó con Faustino Te tomó una pipita de calo, se lo tragó el piso O quizás vendió poemas de amor y por el retrovisor se desplaza de un sucio muestre Dime, nena, desolación, siempre se va a arrepender No sabe nadie lo que pasó con Faustino Muerde remo y bote, fiambre al labio de tigre son O quizás compro argumentos de magia, antes de la retención al agua, el capital infinito Dime, nena, desesperación, escarma o visión Es carmovisión Dime, nena, desesperación, siempre se va a arrepender 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 Catacumbas bajos y los hostiles Cuerpos interminables que escribís Sobre el ruido blanco que devoró al canto Que devoró al canto Que devoró al canto Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.